En tanto, en Pucallpa, luego de un acuerdo del Consejo de Manantay, se acordó sancionar al regidor que exigía que serenos maten y coman perros como medida de preparación para contrarrestar la delincuencia. No obstante, la amonestación no alcanzó la votación requerida y podría quedar en suspenso. La población del distrito de Manantay exigió a las autoridades una sanción al regidor que como instructor preparó a 30 serenos en operativo de supervivencia, en los que se realizaba ejercicio de crueldad con animales para demostrar una supuesta valentía. En sesión ordinaria de regidores, se denunció que Saúl Guatangari, el regidor en cuestión, creía que estaba en guerra y que todos eran sus enemigos. En ese sentido, el Consejo anunció que se realizará un examen psicológico a los serenos come perro para analizar su nivel de violencia y de trato a los ciudadanos. En caso de representar un riesgo, serán retirados del servicio de seguridad. Los regidores aprobaron una sanción de 30 días de suspensión sin goce de haber en contra del mencionado regidor. En respuesta, Saúl Guatangari señaló que la sanción representa una condecoración, por lo que seguirá preparando serenos a fin de enfrentar la delincuencia. Para mí será una condecoración porque yo sigo en este propósito de continuar luchando contra la delincuencia. Digno es luchar por nuestros cabales, por nuestros ideales, pero lo más sublime es morir por ella. Muchas gracias. No obstante, los regidores de oposición calificaron la sanción como muy benévola, ello debido a que para sancionar tiene que haber la aprobación de una mayoría simple y como ello no se concretó, la amonestación quedaría en suspenso. La presión de organismos de derechos humanos logró que el regidor Guatangari sea sancionado. De igual forma, la comunidad expresó su rechazo a actos crueles contra los animales. Gracias. 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 Gracias.